Como un día histórico para Colombia, calificó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, la entrada en vigencia del Tratado del Libre Comercio con los Estados Unidos. Desde España, en donde adelanta gestiones en el avance de la firma del TLC con la Unión Europea, el funcionario señaló que por fin Colombia entra a jugar en las grandes ligas del comercio. Espere la ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde.